Mis amiguitos, ¿sabían ustedes que una de las personas que más influyó en la vida del cantante Michael Jackson era de origen dominicana, su cuñada de 17 años y que tuvo tres hijos con un hermano de él? Aquí les cuento. Vilma De Lores Martes, cuñada de Michael Jackson y cómo lo influenció a él. Sin duda alguna, una de las bandas más influyentes en la música pop, R&B en los Estados Unidos y a nivel mundial lo fueron los Jackson 5. Compuesta esta banda por cinco hermanos, Jackie, Tito, Randy, Germay y Michael, el más pequeño. Fueron influenciando muchísimo a la generación de los 70. Las chicas se volvían locas con estos afrudos, en especial las afroamericanas y las latinas. Y estos afrudos estaban en crecimiento, en especial Tito y Jackie, que ya estaban entrando a una edad de 18 años o más. Para ese tiempo, ya Tito estaba yendo a la escuela secundaria donde conoció a Vilma De Lores Martes, a quien le conocían como Didi. Ellos se enamoraron como jóvenes al fin y al cabo y él queriendo vivir una vida normal. Se casaron en el año de 1970. Tito solamente tenía 18 y Didi tenía 17. Toda la familia Jackson asistió muy jóvenes y aún así procrearon tres hijos, los cuales, si ustedes ven, parecen demasiado latinos. Y es que Didi nació en el año de 1955 en la ciudad de Nueva York, donde existe el mayor número de dominicanos fuera de su país. Así que, por esto, lo latino que se ve en sus hijos. Pero ella no conoció a Tito Jackson en Nueva York, sino que lo conoció en Gary, Indiana, de donde la familia Jackson es oriunda. Y en el high school, donde ambos estudiaban, fue que se conocieron. Cientos de kilómetros en los Estados Unidos para encontrarse estas dos personas. Al principio, la familia Jackson no quería aceptar esta relación porque pensaban que había algún interés de parte de ella. Pero después, todo se arregló. Imagínense, desde República Dominicana viajan sus padres a Estados Unidos, caen exactamente en la ciudad de Nueva York y después se trasladan a Gary, Indiana. Una vida llena de dicha, pero que pronto encontraría la tragedia. Con su hermosa familia, este fue el último video que grabó en 1994 con sus tres hijos, los cuales, al día de hoy, ya son adultos. Sus hijos la recuerdan como una madre ejemplar, la cual le mostró demasiado amor mientras estuvo viva. En el corto tiempo, para decirlo así, que pudieron estar con ella, ya que falleció a la edad de 39 años. Le inculcó el amor por el deporte, en especial por el béisbol. Escuchen bien, el béisbol, deporte principal en la República Dominicana. Pero como reza el refrán popular, hijo de gato, caza ratón. Y como miembros de la dinastía Jackson, una familia de músicos, aprendieron también sus hijos desde temprano a tocar instrumentos musicales. Y fueron muy diestro en esto. En el mismo año del fallecimiento de su madre, ellos formaron la agrupación 3T, la 3T, en alusión a los nombres de ellos, que empiezan con la letra T. Tuvieron un notable éxito en los Estados Unidos, un grupo de pop, R&B, y que tenía muy buena afinación. Similar la voz a lo que es la de su tío Michael Jackson, y también la de Tito, que también es un cantante excelente de la familia Jackson. Fue una de las mujeres más influyentes en la vida de Michael Jackson a temprana edad, ya que fue la primera esposa de uno de sus hermanos mayores, y estuvo bien cerca de ella durante mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su muerte al día de hoy todavía es un misterio, ya que murió ahogada y con un golpe en la cabeza. En la casa de su esposo o novio para ese entonces, Don Boena. Estuvieron en esa noche de 1994, tomando algunos tragos. Levantó sospecha a su muerte, porque su familia sabía que ella nunca nadaba, evitaba siempre hacerlo. Además, su novio en ese entonces tenía algunas deudas y quería por lo visto sacarle algún dinero a sus familiares ricos, sí, a la familia Jackson. Didi fue sepultada en Los Ángeles, California, donde cuatro años después sepultaron a su fallecida madre. Sus hijos siempre mantuvieron una cercanía con Michael Jackson y grabaron éxito como White junto a él. La agrupación 3T, hijos de la fallecida Didi Martes, tuvo cierto éxito en los Estados Unidos, pero en América Latina son unos completos desconocidos, especialmente en la República Dominicana, de donde podrían haber sido sus abuelos. Creo, sin lugar a duda, que Michael Jackson fue influenciado de alguna manera, aunque no sea directa, por Didi Martes, para que tomara la decisión de casarse con la hija de Elby Presley, Lisa Mary Presley, en la República Dominicana, especialmente en la quiriócesis de La Vega. Sí, un pueblo totalmente conocido en los Estados Unidos y vinieron a casarse acá. Oigan bien, en el año de 1994, el mismo año donde falleció Didi Martes. Así que esta alquidiócesis fue donde ellos se casaron. Los dominicanos podemos decir, ¡Viva La Vega! Es posible realmente que esta joven haya sido una influencia positiva en la vida del cantante a temprana edad, y que esto haya cambiado de alguna manera al showman más grande de todo lo tiempo. A saber, Michael Jackson, sí, y que posiblemente la apariencia que conocemos de Michael Jackson, cuando viene a ver en estos lazos de unión, podría ser, buscando parecerse más a su cuñada Didi Martes, una latina, que buscando parecerse a Elizabeth Taylor como muchos creían, nadie sabe. En el mundo las probabilidades son infinitas, y esto podría ser una realidad, porque sus hijos parecen demasiado latinos, y lo vemos. Y también como a los dominicanos, le encantaba o le encanta el beijo heredado por su madre. Gracias por ver el video hasta aquí, dale like, sígueme y comparte. Hasta luego mis amiguitos.